... que podamos en esta pequeña hora, entonces, quien quiera, guste sentarse aquí abajo, acercarse, ponerse de pie, no hay ningún problema, finalmente estamos todas en confianza. Voy a hablar en femenino, ya que la mayoría de aquí presentes somos mujeres. Gracias. Bueno, como bien saben, este es el segundo año en que hacemos esta reunión un poco informal de mujeres, LAC y GFEM, ahí tenemos luego dudas en cómo pronunciarlo de manera correcta. Bueno, hacemos esta petición al comité organizador, a quien le agradecemos que nos brinde este espacio para podernos reunir y dialogar. Finalmente, la intención es poder compartir qué es lo que se ha hecho a lo largo de este año en cuanto a temas de mujeres, género, brecha, acceso, etcétera, etcétera. Y finalmente, para que no sea tan monótona la reunión, invitamos algunas de las iniciativas de lo que sabemos que se ha hecho, pero finalmente la intención es, aunque sabemos que este tipo de eventos no son vinculatorios, sí crear algún tipo de ideas o una como agenda que nos permita reflexionar qué podríamos estar haciendo en estos temas para posteriores años. Siento que luego queremos hacer lo mismo o que estamos como que con una idea y luego escuchamos a diferentes compañeras y nos llega como la inspiración para hacer otras cosas o cambiar nuestro enfoque. Entonces, este tipo de reuniones finalmente inspiran también. Entonces, esa era un poquito la idea, vamos a empezar con algunas de las compañeras que ya llegaron, que ya están aquí presentes para que platiquen de sus iniciativas y posteriormente vamos a dialogar entre todas qué podemos estar haciendo. Entonces, pues vamos a empezar aquí con... Bueno, son diferentes, rápidamente presentarlas a todas. Se van a ir incorporando poco a poquito, sé que es un poco temprano. Y bueno, les parece que vamos a empezar aquí con Dafne, que viene por APC. Sí, qué tal, buenos días. Soy Dafne Plou, del programa de Derechos de las Mujeres de APC. Para comentarles, por un lado, a lo mejor ustedes ya vieron los principios feministas para Internet que estamos trabajando ya desde el año 2013, pero el año pasado tuvimos una reunión donde también en un comienzo habíamos empezado a hablar de imaginemos un Internet feminista y ahora ya estamos hablando de haciendo un Internet feminista. Como que durante varios años de preparación creemos que como mujeres estamos listas para poder tener nuestros espacios fuertes, nuestros discursos, también poder acceder a la información, producir información, crear sitios nosotras mismas con nuestras aplicaciones y nuestras plataformas y también compartir allí nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestras informaciones. No solo para el movimiento de mujeres, sino también para todos en general, para que vean cómo los discursos pueden ser transformados, pueden ser cambiados y creo que ese es un aporte interesantísimo que se está dando en este momento en el movimiento de mujeres y feministas, sobre todo en la región latinoamericana y lo estamos viviendo ahora en Argentina con toda la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito y demás, cómo los discursos también se van afianzando y van permeando. Por otro lado, este año tuvimos una intervención importante, yo digo no solo APC, sino como movimiento de mujeres para poder llegar con nuestra palabra también a la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres, allí varios grupos de mujeres latinoamericanos pudieron presentar su visión sobre lo que estaba ocurriendo con la violencia, sobre todo con la violencia en línea, porque fue la primera vez que en un informe de Naciones Unidas de esta índole se introduce la violencia de género en línea y nos pareció también muy importante poder aportar aquí, lo hicimos como APC, pero también apoyamos, animamos y trabajamos de manera conjunta con muchos grupos de mujeres de la región que hicieron sus investigaciones, hicieron sus informes y pudieron llegar y también de esta manera que la relatora los tomara en su informe final y en la resolución final que salió en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. De modo que creo que estamos allí firmes, trabajando y pienso que hay mucho por hacer y que podemos seguir avanzando. Gracias. Aprovechando que tienen al lado a Paula Ferrari de GSMA, que le damos la bienvenida y le damos el espacio para que participe. Vamos a, tengo por acá Postix, quien guste apuntar alguna idea que se, que tenga, que se le ocurra, que podamos estar haciendo, adelante, los vamos a ir pegando como para hacer esta lluvia de ideas y hacerlo un poquito más física y concreta, aquí los voy pasando y al final también que está como nuestra manera de relatoria en Postix. Además son verdes, entonces en el contexto de hoy en el Congreso aquí en Argentina, entonces queda lindo además. Gracias por la invitación primero. Sí, soy Paula Ferrari, trabajo para la GSMA. La GSMA es la asociación que representa a los operadores móviles y a todo el ecosistema digital en el mundo. Para ponerles un poquito en contexto, la GSMA desde hace años que viene trabajando con algunos programas de género, desde dos puntos de vista distintos, desde el punto de vista de la mujer como empleada de la industria tecnológica y desde el punto de vista de la mujer como usuaria de la tecnología móvil. Tal es así que tenemos toda una serie de reportes y muchas investigaciones al respecto. Hoy la principal forma de acceso a internet en el mundo es a través de los celulares, por eso todas nuestras estadísticas y nuestros reportes son como muy valiosos a la hora de evaluar cuál es la brecha de género digital. El W20, el grupo de afinidad del G20, nos convocó como Topic Chairs de inclusión digital para liderar la conversación y ver cómo, cuáles pueden ser las políticas públicas, las recomendaciones de políticas públicas que le podemos hacer al G20 para tratar de reducir la brecha de género digital. Porque sabemos que hoy, si no hacemos algo al respecto, la mujer va a quedar realmente rezagada pensando en los trabajos del futuro, que ni siquiera hoy sabemos cuáles van a ser, pero que no falta tanto. El futuro está muy cercano en este aspecto. No quiero irme por las ramas, pero les cuento un poquitito cuál es la situación con algunas cifras, que a veces eso es importante. Nosotros medimos la brecha de género desde el acceso a la telefonía móvil y desde el uso que se hace de la telefonía móvil. La brecha de género a nivel global en el acceso a la telefonía móvil o a la tecnología móvil es del 10%. No parece ser mucho, decir 10% no es mucho, pero en realidad son 184 millones de mujeres que hoy no acceden a tecnología móvil para ingresar a Internet. Y después, en cuanto a lo que es el uso de Internet móvil, la brecha es mucho más grande, es del 26%. Y esto son 1.2 mil millones de mujeres, ya ahí estamos hablando de muchísimo más. En América Latina, las estadísticas llevan esa relación también. El problema lo tenemos en el uso que hace la mujer, no tanto en el acceso, sino en el uso que hacemos de Internet. Y tenemos detectadas distintas barreras, tenemos detectadas 6 barreras que son, si bien operan a nivel global, internacional, en cada región, incluso en cada país, va a haber una que es más relevante que la otra o más alta que la otra. En América Latina, por ejemplo, sabemos que una de las principales barreras para que la mujer acceda y haga uso de Internet es la seguridad. La seguridad que va desde la seguridad física, del temor a ir caminando por la calle y que le roben el celular y ser agredida físicamente, hasta todo lo que sea acoso o violencia online. Eso está, digamos, en las encuestas que se han hecho en América Latina, es una de las principales preocupaciones. Pero no dejan de existir las otras 5 barreras que tienen que ver con el acceso, con el uso, con los estereotipos, con las normas sociales. Basándonos en esta información, es que venimos trabajando desde diciembre del año pasado con el W20 en armar estas recomendaciones junto a más de 200 mujeres del mundo que son expertas y con delegadas que han estado trabajando en una plataforma online y luego nos hemos encontrado en mesas redondas para terminar de pulir cuáles van a ser estas recomendaciones de políticas públicas. Ya las tenemos, tenemos cuatro puntos básicos, pero el principal es obtener información desagregada por sexo para poder comparar, para poder evaluar cualquier progreso, porque el diagnóstico hoy lo tenemos, sabemos cuál es, sabemos dónde estamos paradas. El problema es que no podemos evaluar ningún avance, porque no podemos comparar. Es como hoy la información con la que se cuenta, si bien es pobre y no está desagregada, cuando la hay, a veces es como comparar peras con manzanas. Entonces, esa es una de las principales recomendaciones que se están haciendo. Y después, para no extenderme mucho más, tener una mirada holística con respecto a todas las barreras, a estas seis barreras que les mencioné, para poder mitigar todo lo que es la brecha digital de género. Creo que con esto les di un pantallazo bastante rápido. Estas recomendaciones que ya están, las pueden encontrar en la página web del W20, W20 Argentina, en la parte de inclusión digital, está el comunicado, está en todas las recomendaciones, las pueden bajar ahí. Y hoy se está trabajando, para cerrar el tema, en un documento mucho más amplio, porque esto que les digo, el comuniqué es solamente una hojita con un resumen de cuáles son las áreas a trabajar, pero se está trabajando en un documento muchísimo más amplio, con una bajada a tierra de cómo haríamos esto, porque a veces decir cuáles son las áreas de trabajo no es suficiente y estamos haciendo propuestas concretas para que los gobiernos puedan adoptarlas. Eso también todavía se está elaborando, pero dentro de poco también va a estar en la misma página web del W20. Y en la página web de la GSMA pueden encontrar todos nuestros reportes sobre la brecha de género digital con todos los números globales y también de la región. Muchas gracias. Gracias, Paula. Recordarles a todas, es una reunión más informal. Quien gusta sentarse aquí abajito en el templete, aquí conmigo no pasa nada. En el suelo no hay problema, vamos a estar todas prácticamente más… una charra de café sin café, por así decirlo. Bueno, gracias y vamos a dar paso ahora a nuestra estimada Olga Cavalli, anfitriona de parte de ISOG Argentina. Buen día a todas. Gracias por la invitación y felicitaciones a Angie por todo su trabajo en este nuevo Special Interest Group de Internet Society. Yo les quiero contar el trabajo que ha hecho Internet Society Argentina desde hace muchos años. Yo soy joven hace muchos años, como algunas acá. Empezamos la primera actividad y fue de casualidad, se los cuento porque es anecdótico. Había un Congreso Mundial de Ingeniería que sucedió en Argentina en 2010. Y yo fui, yo era miembro, soy miembro del Centro Argentino de Ingenieros, que era el que organizaba a nivel nacional. Entonces yo los convencí, es un centro que fundamentalmente son ingenieros civiles. Yo soy electrónica. Entonces yo los convencí en 2008, que empezamos a trabajar, de que era muy importante hacer un track de Internet y Tecnologías de Información y Comunicación. Me costó bastante cuando los convencí, nos reuníamos todas las semanas y cuando vuelvo la semana siguiente, después de haberlos convencido, me dijeron que ese track lo iba a coordinar el ingeniero tal. No importa, un buen amigo. Y yo dije, pero, si yo los convencí. No, dice, para usted tenemos otra cosa. Para usted vamos a hacer una parte de mujeres ingeniería. Dije, pero yo no soy especialista en género. Y estuve a punto de dar un portazo, pero no lo di. Dije, bueno, hagamos. Y de ahí me involucré en estos temas. Lo hice desde el capítulo, participando en el Centro Argentino de Ingenieros. Hicimos el track. Primero estaba dentro del programa principal, después lo sacaron del programa principal. Lo pusieron un día antes, que además era un domingo, Día de la Madre en Argentina. Pero la verdad fue muy exitoso. La gente terminó sentándose en el piso. Fue muy exitoso y yo había jurado que después de esa actividad nunca más iba a ser, porque no tenía tiempo y me quedé como siempre enganchada en este tema. Después organizamos el mismo track en el Congreso Nacional, que fue en el año 2014. Y seguimos trabajando en esos temas. Después en 2013 vino la reunión de ICANN a Buenos Aires. Y con una miembro del board, vos te desacordás, Asha Hemrayani, empezamos a organizar unas reuniones que se llamaban From Declaration to Action. De la declaración a la acción. Nos cansamos de hablar del tema. Dijimos, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? Entonces empezamos a reunirnos en estas reuniones con gente que tomaba decisiones y que hacía selección. ¿O qué pasaba? Que no había mujeres. Fundamentalmente nuestro foco era en posiciones de liderazgo o juntas directivas de organizaciones que tuvieran que ver con tecnología, que era lo que nosotros hacíamos. En el board de ICANN debe haber dos, tres, cuatro mujeres. Vos te desacordás ahora, pero nunca es 50-50, ni mayoría. Otros boards son peores, no tienen ninguna. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces empezamos a hablar con gente y descubrimos algunas cosas interesantes. Y yo tuve la experiencia el año pasado donde fui la chair del non-com de Internet Society, donde elegimos los nuevos miembros del board. O sea, que la viví en carne propia. Un tema, mujeres, para ustedes y para las amigas y para los colegas y para los varones también para que le digan a las colegas. Un problema fundamental que me lo dijo el chair del non-com el año pasado, o hace dos años, las mujeres no se presentan a las búsquedas. Si no se presentan, nadie las va a elegir. ¿Qué pasa? Ah, pero yo me presento y nunca me eligen. Es verdad. Hay razones para esto y ahora voy a eso. Lo que digo es, no lleva tanto tiempo presentarse. Es verdad, es extremadamente frustrante cuando uno se presenta y no lo eligen. Ahora, el que hace la selección, y lo digo porque me pasó el año pasado, si no tiene mujeres en el grupo para elegir, no puede elegirlas. Porque si no están, no las va a elegir nunca. Entonces, tómense el tiempo de presentarse, si realmente les interesa. Otro tema factor importante, la mujer tiene menos tiempo que los colegas varones. Especialmente, las mujeres jóvenes yo creo que ha cambiado bastante, el trabajo en la casa se comparte más, más o menos. Pero, bueno, hablen con sus parejas y traten de compartir el tiempo, porque uno a veces no se presenta porque no tiene tiempo. No se presenta porque no la van a elegir, no se presenta porque no tiene tiempo. Y lo que me pasó en carne propia es, el año pasado, yo era la chair del non-com para el board de ISOC, y se me presentan poquísimas mujeres, muchos varones, y yo en las reglas de selección no tengo obligación de tener mujeres. Entonces, tengo que elegir por trayectoria, solamente y necesariamente me quedaron los hombres arriba. La experiencia fue que yo estaba encantada, porque puse a un señor de América Latina, de Bolivia, estaba feliz, y un señor de Estados Unidos que es de las comunidades indígenas norteamericanas, que también me pareció un aporte a la diversidad. No pude poner ninguna mujer y me criticaron en las redes sociales, me mataron porque me dijeron que no había puesto ninguna mujer. Pero yo no tenía en mis reglas necesariamente la obligación de poner mujeres. Entonces, otro tema es, ¿hay que poner cuotas o no? Y siempre se enojan conmigo y termino con esto. Cuando yo era joven, pensaba que las cuotas eran horrendas, porque yo iba a encontrar todos los lugares, porque yo trabajaba y yo era honesta y ponía mi tome. No, no alcanza, no alcanza con eso. Les digo por experiencia, no alcanza. Entonces, quizás, las cuotas tienen su parte buena, su parte mala. Muchas veces me dicen, bueno, y si elegimos una mujer que no trabaja bien, bueno, los hombres tampoco siempre trabajan bien. Entonces, dejo estas reflexiones. Mujeres, preséntense. Mujeres, tenemos menos tiempo. Veamos en casa cómo nos podemos organizar con nuestras parejas, nuestros hijos y nuestros parientes y nuestros amigos. Y dejo lo de la cuota, no estoy diciendo que sea bueno o malo, es una posibilidad. Gracias. Muchas gracias, Olga. Y ahora a Kemli de Sulabatsu. Hola, buenos días. Qué bueno ser capaces de levantarse, ¿verdad? En esta oscuridad que hay en la mañanita aquí. Angie, muchísimas gracias. Gracias, realmente me parece súper lindo lo que estás haciendo. Bueno, yo quiero contarles muy brevemente, esto, digamos, realmente da para mucho. Yo quiero contarles un poquito lo que nosotros venimos haciendo con un programa, es un programa que tiene 12 proyectos, que se desarrolla en la región centroamericana, que inició en Costa Rica, pero que se ha ido expandiendo hacia toda la región. Tenemos, digamos, como en cada país, una organización que ejecuta este programa, que se llama TICAS, y es, TICAS Centroamérica, es un programa que está orientado a trabajar con las mujeres en la industria digital. Y quiero primero, muy rápidamente, sé que tengo cinco o seis minutos, quiero primero hablar un poquito de por qué es que nosotros estamos trabajando ahí. Cuando nos referimos a la industria digital, estamos hablando del sector privado digital, ¿verdad? Estamos hablando de las universidades que forman a las personas que van a trabajar en las tecnologías, y bueno, y todo el ecosistema, digamos, de la parte de la industria digital. Nosotras empezamos a trabajar esto, en este momento, quien mueve ese programa, eso lo tengo que decir claramente, son 600 muchachas centroamericanas del sector digital, ya sea que estudian carreras de tecnología a nivel de colegio, a nivel de universidad, o que ya trabajan en el sector tecnológico, profesoras universitarias, o sea, en realidad es una red de 600 muchachas, de 600 mujeres, la mayoría son muchachas, que son las que van definiendo qué es lo que el programa debe ir haciendo. Iniciamos con esto en 2013, o sea, tenemos cinco años de trabajar en esto. Partimos de que las mujeres fuimos creadoras, sobre todo del software, ¿verdad? Con las mujeres de LENIAC, las mujeres las computadoras de las estrellas, ADA, LOVELAS, ¿verdad? O sea, fuimos creadoras del software. Después la historia nos expulsó un poco de la industria digital, ¿verdad? Dejamos de ser importantes, ¿sí? Se creó en la industria digital una cultura sumamente masculinizada, ¿verdad? Ahora, debido a la gran necesidad que tiene la misma industria de recurso humano, se están abriendo muchas oportunidades y programas y proyectos, desde el sector privado, desde el gobierno, sino desde diferentes iniciativas para integrar más mujeres en el sector digital. Pero nosotros no solo queremos ser trabajadoras de la industria digital, queremos volver a ser creadoras en la industria digital, ¿sí? Esto que quiere decir que nosotros estamos trabajando porque haya más mujeres en la industria digital, pero no trabajando solamente para que la industria digital siga teniendo la misma tendencia, digamos, ¿verdad? Nosotros tenemos un decálogo que hemos ido construyendo estos años de lo que significaría una tecnología feminista o una tecnología desde el punto de vista de las mujeres, ¿sí? Porque no queremos que la integración de estas mujeres sea para seguir la misma línea, o sea, queremos que las mujeres se integren y propongan otra tecnología. Y cuando estamos hablando de otra tecnología, ¿de qué nos estamos refiriendo? A una tecnología que utilice otros modelos de negocios, por ejemplo, diferentes, una tecnología donde la violencia en la red no sea posible, una tecnología que, ¿cómo se llama? Una tecnología que respete el medio ambiente, una tecnología que resuelva problemas locales y no solo esté orientada a resolver los problemas del mercado, ¿verdad? Tenemos como 10 puntos que hemos ido construyendo de qué significa la integración de más mujeres dentro de la industria digital, ¿sí? Qué significa y que no sea la misma tendencia, sino que las mujeres realmente lleguen a transformar las tecnologías. El sector tecnológico, la producción tecnológica. Nosotras, otra cosa que nos parece muy importante es que, pues nos hemos dado cuenta que no es que a las mujeres no nos gusta la tecnología, porque en toda la región centroamericana, solamente un 15% de las personas que trabajan en la industria digital son mujeres, solamente un 15%, ¿verdad? Pero lo que sucede, lo que ha ido sucediendo es que tanto en las carreras universitarias como en la industria hay realmente una cultura muy masculinizada que genera prácticas y hábitos sumamente expulsivos. Entonces, también venimos trabajando en eso. ¿Cómo transformar la cultura del sector informático, del sector de las tecnologías digitales? Es cómo transformar la cultura para que sea una cultura más inclusiva. Ahorita, por ejemplo, junto con APC, hemos venido generando una serie de evidencias de cómo la cultura informática en las universidades es tremendamente expulsiva de lo diverso, y sobre todo de las mujeres. Y es evidencia tras evidencia de las cosas que las muchachas tienen que ir haciendo para romper toda esa cultura informática tremendamente masculina, ¿verdad? Para hacer eso, no podemos ir de una en una. Por eso a nosotros no somos muy amigas de esto, de destacar la mujer que lo logró y que llegó a la cúspide, ¿verdad? Y esa, la mentora. No, nosotros creemos que en esto tenemos que ir todas juntas, trabajando en romper, digamos, todas estas prácticas culturales, que es una de las cosas más difíciles que nosotros vemos en la industria digital. Voy a cerrar rápidamente con algunas de las estrategias que han diseñado las chicas, muy rápidamente. Nosotros tenemos una cosa que se… Bueno, una cosa muy importante, la base de nuestro programa en Centroamérica es la creación de capacidades técnicas, o sea, las chicas tienen que estar fuertes técnicamente. Entonces, tomamos un tema, inteligencia artificial, y lo analizamos bajo la perspectiva de género. Así el big data, etcétera, etcétera. La otra parte es que las chicas tienen que ser lideresas y hemos venido construyendo, ¿qué es una mujer lideresa del sector de las tecnologías digitales? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo se construye? Venimos trabajando en eso. Y lo tercero es el emprendimiento. Nosotros apostamos más a que las chicas desarrollen sus empresas de base digital a que se integren dentro del mercado, aunque claro, queremos que se integren dentro del mercado. Pero sí impulsamos y promovemos muy fuerte que ellas creen empresas contadas con la mano, son el número de empresas en Centroamérica que están dirigidas por mujeres. Te interrumpo un segundito para darte un dato justamente sobre lo que estás diciendo. Solo el 8% de los emprendimientos a nivel global están liderados por mujeres, son creaciones de mujeres y en nuestro país creo que incluso el número es mucho menor. O sea que coincide y coincido plenamente con el tema de que necesitamos mujeres transformando la tecnología, los modelos de negocios y pensando, desarrollando contenidos desde las necesidades y de los contextos que tenemos las mujeres que son muy distintos a los de los hombres. Exactamente, sí, eso es muy importante, ¿verdad? Aquí lo importante es no solo saber que hay solo 8%, en Costa Rica es un 2%, de verdad, y en Centroamérica creo que anda por 2%, ¿verdad? No solo saber que eso es así, sino por qué eso es así, qué hay que romper para que ya eso no sea más así, ¿verdad? Una de las grandes estrategias que nosotros promovemos son polos tecnológicos rurales liderados por mujeres, porque la concentración de las oportunidades de los sectores digitales están en las áreas urbanas y en hombres, ¿verdad? Y sobre todo blancos, digamos, ¿verdad? Entonces, venimos construyendo polos tecnológicos rurales en Centroamérica con liderazgo femenino. Esa es una de las estrategias. En esto voy a ir rapidísimo porque son demasiadas estrategias, todas son creadas por las chicas. Voy a mencionar solo algunas que me parecen muy importantes. Una son los cafés tecnológicos que les decía que hacemos en diferentes zonas y las chicas de unas zonas viajan a las otras para juntarse y hablar de una tecnología, pero también del enfoque de gel. ¿Qué pasa con las mujeres en esa tecnología, verdad? Entonces, esa es una de las estrategias. Todos los meses hay un café tecnológico. Me queda un minuto, entonces solo voy a hablar de dos cosas más. La otra estrategia que tenemos son las hackatones femeninas. Vamos para la quinta hackatón femenina. Nuestras hackatones no son una competencia, son una convivencia. Duran tres meses. Quien evalúa las propuestas es la comunidad. Y de ahí se generan las ideas de emprendimiento que después llevamos de la mano. En este momento nosotros tenemos 35 emprendimientos que vamos llevando de la mano de mujeres en tecnología. Y lo tercero, porque no se me puede olvidar, es que las chicas han decidido que ellas en sus comunidades quieren formar a las más chiquitas, ¿verdad? Entonces, tenemos en las comunidades de las chicas clubes de niñas y tecnología donde las mismas muchachas de la red van creando los clubes, organizándolos y con eso vamos generando las capacidades de liderazgo, ¿verdad? Entonces, esas son dos estrategias. Solo les cuento esas tres si les interesa, con muchísimo gusto. Gracias por el marcador del tiempo. Y ahora, Carolina de LACNIC, por acá. Gracias, Angie. Bueno, sí, dime. Si tienen alguna idea, si tienen respuesta, ustedes van por acá. Continúa. Bueno, Bárbaro. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Carolina. Yo represento a LACNIC, que es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe. Es, digamos, una organización de lo que se conoce como la comunidad técnica de Internet. Yo hoy, más que el tiempo apremia, quería contar nada más dos iniciativas que entiendo un poco reflejan las estrategias o quizás los frentes a través de los cuales estamos trabajando la temática de género en LACNIC, más precisamente dentro del ecosistema de Internet. La primera que, bueno, les quería comentar era un proyecto que estamos haciendo en Haití que se llama Haití Goals Global, que dentro de lo que es, digamos, la disminución de la brecha de género, lo que estamos trabajando puntualmente es la integración de mujeres a la economía digital. Acá, bueno, básicamente lo que estamos haciendo es trabajar con mujeres haitianas jóvenes de bajos ingresos para conectarlas con oportunidades de empleo online. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, digamos, en un primer paso arrancar con lo que es desarrollo, construcción de capacidades digitales, que es un poco lo que decía recién Kemble, digamos, que tenemos que tener mujeres que técnicamente sean sólidas. Y, bueno, ahí, digamos, donde estamos haciendo el foco no es, digamos, en capacidades digitales, digamos, ampliamente definidas, sino que estamos trabajando en desarrollo de capacidades que están, digamos, puntualmente orientadas a empleos online, que, bueno, mapeamos a través de una fase de investigación del proyecto. Y, bueno, digamos, la segunda, digamos, fase de esta iniciativa es conectar a estas mujeres capacitadas con los empleos online. Y, básicamente, bueno, para hacer eso nos estamos apoyando en plataformas de empleo online y en empresas que están trabajando en el sector de outsourcing dentro de IT. Acá una cosa que me gustaría destacar es que, digamos, nosotros con estas chicas estamos un poco tratando de dar un primer paso, pero también tenemos esta idea que surgió recién, creo que también con Kemli, de, digamos, la proyección, digamos, de crecimiento y desarrollo profesional, o sea, iniciarlas en la tecnología, pero que, bueno, esto sea un primer paso y que nuestras capacitaciones también, digamos, estén estructuradas un poco, digamos, pensando no en un empleo puntual, sino que, bueno, estas chicas después puedan seguir creciendo, creciendo, desarrollándose y, bueno, quizás después convertirse también en productoras de tecnología y no solo empleadas en tecnología. Así que, bueno, eso es un poquito el tema del proyecto de IT. Otra iniciativa que quería traer un poco al debate de hoy, que, bueno, me pareció un poco relevante también porque tiene que ver un poco con el nicho específico en el que se inserta el ACNIC, es el trabajo que estamos haciendo en torno a diversidad de género en la comunidad técnica, que, bueno, como todos sabemos, históricamente ha sido predominantemente masculina, ¿no? Entonces, bueno, acá lo que estamos haciendo es, estamos, bueno, es un proyecto incipiente, estamos arrancando con identificar un poco cuáles son las barreras de participación, puntualmente en lo que tiene que ver con roles de liderazgo. Y, bueno, la idea es después de este, digamos, mapeo, este diagnóstico, digamos, diseñar iniciativas que nos permitan ir superando o al menos aminorando algunas de esas barreras. Acá una cosa que me gustaría compartir, una cosa interesante que estuvimos viendo en este mapeo, digamos, de barreras y también, digamos, de estrategias, es que nosotros vemos muchas iniciativas que un poco apuestan a la próxima generación, ¿no? Digamos, trabajo con niñas, con adolescentes para traerlas a carreras STEM, para enseñarles programación, robótica y demás. Y nosotros, si bien vemos muchísimo valor, digamos, en esas estrategias, entendemos que tienen un impacto un poco como a mediano y largo plazo. Y como organización, digamos, que está buscando traer este balance de género en la comunidad técnica, vemos la necesidad también de trabajar un poco en transformar el status quo y, digamos, y trabajar con las mujeres técnicas, ingenieras y demás que hoy están en la comunidad técnica, entender cuáles son sus necesidades, cuáles son las dinámicas de la comunidad técnica que quizás impiden y, bueno, dificultan que estas mujeres lleguen a roles de liderazgo. Entonces, bueno, digamos, estamos queriendo, digamos, apostar, digamos, al presente y a la obra y, digamos, trayendo más diversidad a la comunidad técnica tal como está compuesta hoy. Y, bueno, la última cosa con la que quería cerrar y después quizás en las preguntas puedo profundizar un poco más, ya una de las estrategias que tenemos identificadas es LACNIC en relación al tema de diversidad en comunidad técnica que vamos a estar lanzando este año. Es un programa de mentoreo de vuelta para mujeres de perfil técnico y, bueno, vamos a estar compartiendo más detalles sobre ese proyecto con la comunidad en los próximos meses. Gracias, Carolina. Alexandra de ICANN. Alex, gracias. Hola. Yo quería compartir lo que se hizo en el último año fiscal que nosotros trabajamos por año fiscal en ICANN, o sea, que acaba de terminar. lanzamos una encuesta a la comunidad de ICANN de la que todos hacemos parte acá sobre diversidad de género y también participación. Entonces, lo que se trataba de entender era cómo la gente percibía, digamos, la diversidad de la comunidad de ICANN en diferentes áreas y también qué barreras habían a la participación sean potenciales o percibidas. De esta encuesta participaron 584 personas, 49% fueron mujeres y 48% hombres, 1% se identificó como otros y 3% no reveló su género. Este informe que publicamos está traducido, está en todos los idiomas de las Naciones Unidas, también generó una infografía de una página que también publicamos en todos los idiomas que después puedo compartir en la lista si quieren acceder. Y bueno, de los principales hallazgos que me los escribí acá porque no me voy a acordar, pero entre otros datos destacados, el 75% indicó que no experimentó ni presenció lo que ellos perciben como sexismo o sesgo de género, pero al mismo tiempo la mayoría optó por no informar el sexismo o sesgo de género que habían experimentado o presenciado en un evento de la ICANN. y más del 85% no se siente excluido de los eventos o discusiones debido a su género, pero también las mujeres perciben a la comunidad como menos inclusiva que los hombres. Porque bueno, tenemos que recordar que esta encuesta contestaron mitad mujeres y mitad hombres. Para todos, el costo es la barrera más importante para la participación en estos espacios, pero más mujeres enfrentan lo que son barreras relacionadas con el género y más hombres barreras relacionadas con el idioma. Entonces ahí habían diferentes también, diferencias. Habían unas preguntas abiertas en esta encuesta como para poder sacar algunas recomendaciones, futuros pasos para ser considerados por la comunidad porque ICANN así funciona, o sea, todo lo que se haga no es algo que decide, digamos, el staff o el board de ICANN, sino que es algo que tiene que venir de la comunidad. Y bueno, algunas recomendaciones que compartieron fue informar mejor a la comunidad sobre cómo informar casos de sexismo o prejuicio de género que hayan percibido y adoptar un enfoque también no binario hacia el género en todos los documentos y materiales que se generan en ICANN, que se traducen. pero bueno, acá esto va a ser esto se publicó a fines del año pasado, o sea, la mitad de nuestro año fiscal y ahora los próximos pasos van a ser determinados por la comunidad. Yo creo que va a haber un espacio ahora para eso en Barcelona que lo compartiré en la lista también para las que quieran acercarse, las que participan, que en general siempre hay participación remota también, no tiene que ser en Barcelona mismo, pero bueno, lo compartiré en la lista para que puedan participar y decir en qué les parece que hay que enfocar esfuerzos o qué tiene que venir por parte de la comunidad. Bueno, nada más. Gracias. Gracias, Alex. Ángeles de... Ayala, SCT, por favor. Ah, gracias. Muy buenos días a todas y todos los aquí presentes. Yo vengo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México básicamente vengo a platicarles un poco acerca de lo que hacemos en México relacionado con incentivar a que las niñas se relacionen en carreras relacionadas con el ámbito STEM. Dentro de México lo que estamos haciendo es firmamos un convenio, un memorándum de entendimiento con la US Mexico Foundation en Estados Unidos, la cual, bueno, es una red de mujeres que se dedican a realizar mentorías para niñas que están estudiando carreras relacionadas con, bueno, más bien, que quieren estudiar carreras relacionadas con el ámbito STEM, se encuentran en una educación media en el segundo y tercer año de preparatoria y generalmente son usuarias de los puntos México Conectado, ya en varios foros han estado platicando y han escuchado acerca de estos centros de inclusión digital que se ubicaron uno en cada estado de la República Mexicana, en el cual, bueno, pues se les enseña y se les motiva a que tomen acciones necesarias relacionadas con este ámbito, que las proyecte hacia el ámbito tecnológico, que las motive, las incentive y que sobre todo puedan tener ciertas figuras de liderazgo que se generan dentro de estas redes. Bueno, básicamente el proyecto basa en dos puntos, el primero es identificar a estas niñas, en este año van a participar 180 niñas, ISOC es uno de los ahora coparticipantes de este proyecto, cosa que nos da muchísimo gusto porque, pues gracias a esto podemos tener más niñas beneficiadas con este programa. Adicionalmente, bueno, es otra de las partes por las cuales hago a ustedes esta invitación de que todas las mujeres que sean profesionalmente relacionadas con carreras en STEM, que tengan el interés y la voluntad de poder servir a una de estas niñas en cuanto a mentorías, pues se pueda registrar dentro de esta página y sobre todo que, pues bueno, es básicamente muy poquito el tiempo que nosotros les robamos, son alrededor de dos horas al mes, en las cuales ustedes a través de charlas dentro de de manera virtual o telefónicas, ustedes pueden guiar y mentorear a estas niñas precisamente. Entonces, toda esta participación pues la podemos hacer a través de esta red, es una red que se pretende realizar en general en América y bueno, pues la idea es que escucho proyectos que ya van encaminados hasta este punto y bueno, pues invitarlos a participar y hacer partícipes de este tipo de iniciativas en las cuales pues podemos seguir contribuyendo a que estas niñas se incentiven por estos estudios y sobre todo a que estén listas para adquirir las nuevas profesiones de liderazgo que se van a estar estableciendo dentro de los próximos años con esta cuarta revolución industrial. Entonces, la idea es tenerlas, irlas mentoreando que se sigan motivando, perdón, las monitoreemos y sobre todo que no las perdamos porque muchas veces estamos en el punto de que se interesan por estudiar cualquier tipo de estas carreras y desafortunadamente pues llega un momento en el que al elegir se van por otro ámbito totalmente diferente. Entonces, la idea es precisamente que no las perdamos de vista, que continuemos incentivándolas y pues las invito y los invito a todos ustedes a que ayuden con la difusión de esta práctica. no es necesario ser mexicana para poder ser mentora, podemos hacerlo inclusivo en este punto, lo único que necesitamos es que pues estén relacionadas con carreras STEM y que o estén estudiando alguna maestría o posgrado en este ámbito. Pues sería todo, muchas gracias. Gracias Ángeles. Jacín, de Web Foundation, ¿dónde estaba? Buenos días a todos y todas. Desde la Web Foundation tenemos varias iniciativas que tratan de mejorar la situación de la equidad de género en las TIC y en las políticas públicas en general. La Alianza Parón Internasequible, para la cual yo trabajo en América Latina, apoyamos el diseño de políticas públicas y sistemáticamente y en todos los ámbitos integramos la perspectiva de género. En Dominicana hicimos la revisión de la agenda digital y tuvimos que hacer un evento especial de dos días para asegurar que en cada eje y en cada actividad y en cada objetivo y en cada meta y en cada presupuesto estuviera tomado en cuenta la perspectiva de género. Porque no se trata solo de decir todos y todas, sino se trata de poner recursos, de poner metas, de poner indicadores y de asignar realmente el esfuerzo necesario para lograrlo. Igual en Guatemala Sara, Sara que está aquí nos está colaborando en la coalición que formamos en Guatemala, estamos desarrollando una metodología de análisis de la inclusión social en la agenda de la nación digital. No solo el género, es uno de los aspectos, hay otros aspectos con otras poblaciones vulnerabilizadas, pero especialmente en lo de género, asegurar que la agenda de la nación digital, que es un texto muy bonito con muy grandes objetivos, pues cuando se vaya a traducir a proyectos, tenga sus metas, indicadores, presupuestos y actividades específicas para alcanzar esos objetivos de equidad de género en el sector TIC. Hacemos todo lo posible en todos estos trabajos de siempre incluir los grupos que representan los intereses de género o de equidad de género, de formarlos, se trata de que la comunidad género, defensa de las mujeres, defensa contra la violencia de género, etcétera, entienda la importancia de estar en el debate TIC y se trata de que la gente de TIC, que trata temas de espectro, de fondo de servicio universal, de compartición de infraestructura, entiende por qué es importante y que no van a lograr sus objetivos si no tienen un análisis y una perspectiva específica sobre el tema género. No lo van a lograr. Y eso, en general, ese discurso, dicen, ah, la mujer, pero cuando tú le dices, no, tú quieres lograr 80% de conectados en tu país, si tú no tienes objetivos y actividades específicas para los hogares encabezados por mujeres o en el entrenamiento no tienes metodologías y tácticas específicas para que las mujeres adultas puedan participar en las capacitaciones o acceder a los centros Wi-Fi o a los telecentros, etcétera, pues no lo vas a lograr. Y ahí de repente dicen, ah, entonces no es solo ayudar a la mujer, es que yo consiga mis objetivos políticos mayores, entonces ahí ayuda. tenemos un programa de capacitación de hacedores de políticas, ahí sí entramos los diputados, los ministros, la gente, los reguladores, para que entiendan cómo se hace eso, cómo se come, porque no es tan simple, cómo yo analizo mi política y cómo integro la perspectiva de género en eso. Hemos hecho, en África en especial, tenemos un, ahora en octubre está el Women and Girls Summit y el año pasado hicimos una semana de capacitación entera con ministros, directores de agencias de telecom, etcétera, sobre este tema. A nivel de la región latinoamericana, tenemos el Women Rights Online Network, realmente, bueno, el global, pero en la región tenemos a, hemos hecho actividades puntuales, con TEDIC en Paraguay, con Carisma en Colombia, con Derechos Digitales en México y con, y bueno, Kemli, acá en Sulabatzú acaba de terminar en Costa Rica y esperamos pronto hacer en Guatemala que son auditorías de brecha de género, que son unos estudios muy específicos identificando cuáles son las barreras, cuál es la situación, cuáles son las acciones que se recomiendan para reducir la brecha digital de género en estos países. También esto, es una red que crece sobre actividades orgánicas, no es una red donde todo el mundo entra así, sino simplemente son actividades y la gente que está haciendo cosas similares, pues se van juntando y poniendo y han creado lo que se llama el marco REACT, que es un marco de políticas públicas que nos sirve como referencia para hacer recomendaciones en las políticas públicas en esos países. Muy rápidamente hemos participado a producir el kit de evaluación de género con EPC y YSMA que acaba de salir hace unos meses, creo que dos meses, como algo así. Es un kit que la gente puede usar para hacer el análisis de la brecha digital de género. También acabamos de sacar un estudio sobre género en los fondos de servicio universal en África. Podría aplicarse en América Latina, pero lo hicimos primero para África, donde miramos cómo son usados los fondos de servicio universal para reducir la brecha digital de género. Hay otro estudio que acaba de salir sobre inteligencia artificial y género también. Todo eso está en la página, voy a, para hacerlo corto, cualquier, si necesitan cualquier información sobre estos estudios o estos trabajos. Ah, y también estamos en la Comisión de Banda Ancha, en el Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de Banda Ancha y eso ya es a nivel global, tratando de siempre tener presente que si no atendemos la brecha digital de género, estamos agrandando la brecha digital general y por ende agrandando la brecha social. O sea, es como una cadena de prioridades que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes de que se nos termine el tiempo, quiero hacer también el comentario, en este caso yo formo parte del Grupo de Especial Interés de Mujeres de la Internet Society que nació en el 2007. ISOC, entre sus objetivos es tener una Internet libre, abierta para todas y también para todos. Aunque ISOC no es una organización que se dedique exclusivamente al tema de mujeres, ha adoptado este tema, surge este grupo, pero anteriormente ya ISOC formaba parte del grupo de la iniciativa de Equals, que aquí son cinco socios los que se formaron en este grupo. GSMA es de los fundadores de esta iniciativa. Desde el año 2016, ISOC también ya tiene la vicerectoría de este grupo, que finalmente sus iniciativas es ahora sí reconocer el trabajar desde diferentes, desde este enfoque multiskateholder, cuál es el trabajo que se está haciendo en torno a la brecha. Y el año pasado entregan un reconocimiento, es muy importante mencionar esto, porque el año pasado Zulebatsu, que por acá está Kemli, fue reconocida con este trabajo a nivel América Latina. Este año, hace como dos semanas, cerró la convocatoria, fue una participación increíble. Ayer estaba revisando que eran 357 iniciativas las que se registraron de 80 diferentes países. Esperemos, crucemos dedos para que alguna de las premiadas sea una iniciativa latina. Y prácticamente desde este grupo de especial interés de mujeres, es un grupo que buscamos también la participación de hombres y mujeres para poder buscar las herramientas para hacer una internet más incluyente e igualitaria para todas y para todos, desde el acceso, pero también desde la participación en este tipo de espacios para que también las mujeres se estén involucrando. Y esa era mi participación. Ahora quiero, ahora sí como que se role el micrófono, escuchar qué es lo que a partir de todo esto que se estuvo compartiendo podríamos estar haciendo en los siguientes meses, siguientes años, qué se les ocurre que podemos estar haciendo y por ahí ya había levantado la mano también Raquel. Si encuentro el otro micrófono. Gracias Angie. Bueno, soy Raquel Gato, hablo desde Internet Society. La verdad es que primero quería felicitar a Angie que tienes una trayectoria increíble, la vemos ahí creciendo y siempre apoyando a las mujeres y eso hay que siempre felicitar y valorar. Creo que Angie ya compartió mucho de Internet Society, pero quería hacer dos comentarios. Primero, uno es más una invitación. También estoy en el IGF, el MAC de IGF Global, donde, bueno, ese año, quizá no tuve mucho café ahora, pero ese año fue la primera vez que el MAC tiene una paridad de género, o sea, mitad a mitad de mujeres y hombres representados en el MAC. También, dentro de la agenda global de IGF y dentro de las discusiones, el tema de género viene creciendo, empujado ahí por muchas colegas y compañeras, veo a Ale, Caro, que estuve también, Olga y así otras. y la verdad es que tenemos una experiencia con el Best Practice Forum, que es el foro de mejores prácticas de género, que empezó hace cuatro años, el primer año trabajaba con el tema de la violencia y los abusos en línea contra mujeres, el segundo año ha identificado las barreras que tienen las mujeres para el acceso a la Internet en un sentido amplio, entonces, no solo conectividad, pero también los temas de acceso, de apropiación y por ahí vas. Y más recién, entonces, ese año venimos trabajando con buscar casos concretos y ejemplos que les podemos compartir desde las comunidades que están más aisladas o que están desatendidas. Hablamos, por ejemplo, de comunidades de refugiados, comunidades indígenas, comunidades que realmente tienen esa necesidad no solamente de acceso, pero donde podemos ver que la Internet trae ese impacto y que puedes cambiar la vida de las mujeres en esas comunidades. Entonces, para los que tienen esos ejemplos, escuché muchísimos acá y solo quería decir go girls, pero también que les compartan esas experiencias para que otros puedan replicar. Angie comentó del proyecto de México, es uno de ellos por ejemplo que podría aportar muchísimo y el resultado del BPF es un documento final que es presentado en el IGF y que sirve de referencia para políticas públicas a nivel global, regional, nacional, o sea, se toma de referencia lo que está ahí de concreto. Bueno, esa es la primera invitación. Y el segundo comentario ahí con todo que vimos, creo que ya se ha comentado los temas de los ejes de acceso, de skills. Yo quisiera poner quizá dos, énfasis en dos, que es mover las políticas públicas. Paula ha mencionado el tema de W20, cómo llevar eso dentro de G20, pero hay muchos otros espacios y hay mucho que hacer en cambiar las políticas públicas para que se hagan más inclusivas y de distintas maneras, ¿no? Brinden no solamente mujeres, pero todos los grupos que están ahí de alguna manera aún no representados en el desarrollo de esas políticas. Y en un segundo punto que creo Olga ha mencionado también un poco, es traer más los role models. O sea, no solamente las mujeres no aplican a veces para esas oportunidades porque no tienen tiempo pero a veces siquiera piensan que pueden hacerlo. O sea, porque los ejemplos que tenemos siempre muchas veces a frente de los paneles o a frente de esas charlas son hombres, entonces no se sienten representadas y no tienen esa referencia para hacer. Ese es un punto. El otro es compartir también cada vez más las trajetorias de las mujeres que lo han hecho. Cada uno, sea hombre o mujer, tiene su propia trajetoria, eso es verdad, pero escuchar de otros cómo se han avanzado y superado ciertos obstáculos ayuda, inspira y lleva a que esas niñas que ahora vienen puedan crecer y puedan crecer en un ambiente cultural mucho más amplio de lo que tenemos. Entonces creo que me quedo por acá porque tenemos horas. Pero gracias Angie, gracias a todos. Gracias Raquel. ¿Alguna compañera más que quiera participar? Claro. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Marina Benítez Demchenko, soy presidenta de Fundación Activismo Feminista Digital. Es una organización que aborda la relación entre las mujeres y las TIC haciendo foco en Argentina pero con una visión latinoamericana. por supuesto creemos que recorremos un camino muy similar a pesar de distintas legislaciones y distintas sociedades un poco más machistas algunas que otras pero todas machistas por igual. Lamentablemente nos encontramos las mujeres con muy poca posibilidad real de desenvolvernos en estos espacios. Realmente cuando hablamos de lo que es las tecnologías de la información y la comunicación con una visión esperanzadora en que bueno tenemos que pujar tenemos que irrumpir tenemos que entrar tenemos que animarnos siempre la carga se pone sobre nosotras de romper nuestra propia limitación cuando en realidad lo que tendríamos que tratar de ir cambiando incluso discursivamente es que seamos nosotras siempre las responsables de nuestro porvenir porque acá el sistema y estas estructuras que hay que romper que es la que las que hablaba la compañera al principio tienen que ver con que también el mismo sistema patriarcal empiece a ceder y a entender que esta lucha no es nominal no es simbólica es una lucha real por nuestros derechos y en ese orden de cosas vemos que por ejemplo en el IGF que se realizó el lunes se plantearon paneles en los que en ninguno había perspectiva de género real en ninguno el IGF argentina careció de visión de género en su totalidad salvo por el panel de género de perspectivas de género en internet que tampoco tuvo visión de género entonces nos encontramos con que de repente hablar de perspectiva de género o de mujeres en internet o de mujeres e internet es poner a mujeres a hablar y esto es algo que tenemos que cambiar es una crítica que pretendo que sea constructiva es algo que hemos hablado con la organización que presido muchísimo nos fuimos con desencanto de lo que fue el IGF este año al menos y por otro lado también y en relación con lo que decía Raquel recién de las políticas públicas quiero informar y comentarles que nosotras desde la organización estamos este año encarando el segundo proyecto de ley el primero promovió la penalización de la difusión no consentida de material íntimo el acoso digital y el hackeo de redes sociales que en Argentina no son delito así que tenemos una impunidad absoluta las víctimas somos muchísimas nos encontramos con violencia en línea cada vez más recrudecida y creemos que las organizaciones de la sociedad civil tenemos que también lograr saltar esa valla y exigir al Estado esta protección y el segundo proyecto de ley que tenemos el placer de encarar y el gran esfuerzo puesto este año es para modificar la ley de protección integral hacia las mujeres en Argentina que es la 26485 y plantear una revisión de sus disposiciones para incorporar la violencia digital dentro de los tipos que contempla así que en función de lo que hablaba Raquel quiero comentar que estamos trabajando en ello y que cualquier persona que esté interesada se pueda acercar y colaborar y a su vez también invitamos a la participación porque esto es de todos muchas gracias muchas gracias ahora si el tiempo es muy corto por acá tenemos una última participación una disculpa ahora si que es mucho y poco el tiempo pero en la noche continuamos a las 7 por acá hola buenos días me llamo Bruna vengo de colectivas de mujeres y tecnología en Brasil Vedetas y María Lavi y nosotras provemos servicios alternativos a los servicios comerciales como EtherPET EtherCalc y cosas así también entrenamientos para mujeres y allá en Brasil cuando hablamos de entrenamientos para mujeres tenemos en cuenta interseccionalidades de clase y raza que creo que no hablamos mucho acá que si ya es difícil para nosotras mujeres blancas acceder y que somos altamente educadas imagina para el restante de la población así que creo que es bueno tener en cuenta las interseccionalidades cuando hablamos de inclusión digital de mujeres gracias muchas gracias una disculpa por el tiempo gracias al comité organizador podemos seguir ahora si en redes sociales esta plática por favor usando los hashtag y corta comercial nos vemos hoy en la noche en el FEMHank Party para continuar con esta plática esta va a ser más una fiesta informal entonces las invitamos a todas a todos también a que participen muchas gracias y ahora si podemos ir por café aplausos aplausos